Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes de un avión, precisamente un avión de combate F-15C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que como pueden ver fue apodado Starscream en homenaje al líder Seekers de la trilogía Transformers y bueno como pueden ver podemos ver que tiene un cartel que dice el nombre de este personaje acompañado de una águila y bueno y aparte de eso tiene el escudo Decepticon luciéndose y bueno ahora vamos a mostrarle las imágenes bueno ahí pueden ver la cabina de este avión, la cabina de pilotaje de este avión con los detalles ya antes mencionados bueno aquí está nuevamente este avión, bueno aquí pueden ver nuevamente este avión por el visto de frente y desde el costado izquierdo y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao